Tu Camarón Mírame bien a los ojos, mírame estoy llorando Así vivo recordando lo mucho que te amé Recordar la vieja historia y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria tan difícil de borrar Quiera Dios que en tu camino halles diente de cariño Y encuentres diente de amor, pero un golpe así jamás Y pensarás volver a mí cuando mañana te reprochen otros brazos Y pensarás volver a mí cuando tú sientas la amargura de otros labios Y pensarás volver a mí, arrepentir a ti llorando tu fracaso Más no sé querida mía, un nuevo amor Llegó a mi vida y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía, un nuevo amor Llegó a mi vida y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía, un nuevo amor Yes, ahí Recordar la vieja historia De aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil de volar Era Dios que en tu camino Halles diente de cariño Y encuentres diente de amor Pero un golpe así jamás Está bien, tú lo has querido Aunque yo me sienta herido Por aquel cariño mío Que no supiste valorar Y pensarás volver a mí Cuando mañana te reproche en otros brazos Y pensarás volver a mí Cuando tú sientas la madura de otros labios Y pensarás volver a mí Arrepentida y llorando tu fracaso Más no sé querida mía Un nuevo amor llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía Un nuevo amor llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé Martínez 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 CC por Antarctica Films Argentina